Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 13 versos 1 al 9 Arrepentíos o pereceréis Y la parábola de la higuera estéril Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús Y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea Con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio Jesús les dijo ¿Piensan ustedes que esto les pasó a estos hombres de Galilea Por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios También morirán ¿O creen que aquellos dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima Eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios También ustedes morirán Jesús les contó esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Y se fue a ver si daba hijos Pero no encontró ninguno Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo Mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto Pero nunca lo encuentro Córtala Pues ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero El que cuidaba el terreno le contestó Señor Déjala todavía este año Voy a aflojarle la tierra Y a echarle abono Con eso Tal vez dará fruto Y si no Ya la cortarás Las víctimas de Pilato Y los hombres que murieron cuando cayó la torre No habían sido juzgados por Dios Él no actúa por despecho o rencor Pero Cristo Les estaba enseñando a las personas religiosas de su tiempo Que al menos que se arrepintiesen Ellas también perecerían Este pasaje bíblico nos da lecciones útiles La primera nos enseña que cuando un cristiano pasa por dificultades Más allá de lo que es normal Esto no significa que él sea más pecador que otros Los problemas no siempre vienen sobre una persona Solo porque está peque Otra lección que debemos recordar Es que cuando las dificultades vienen sobre otra persona Y no sobre ti Esto no indica que tú seas superior a aquella persona Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Es una frase que se repite en el mismo párrafo Demostrando la suprema importancia del arrepentimiento Pero no basta con aceptar que es necesario el arrepentimiento Es la acción de arrepentirse Por otra parte Por otra parte En este evangelio el Señor nos enseña Sobre la higuera Al pueblo de Israel Se le había prometido bendiciones Si vivían a la luz de la revelación Que Dios les había dado Y maldición Y maldición es si rechazaban dicha luz Esta nación había recibido una atención especial Había sido cultivada y fertilizada como la hoguera Por tanto tenía que haber producido frutos Pero no fue así Un árbol con fruto simboliza la vida piadosa Jesús enfatizó lo que le sucedería al árbol que ocupó tiempo o espacio Y no produjo nada para el agricultor En esta parábola Jesús simboliza al hombre como la higuera Sus frutos son los actos de misericordia que haya realizado Cuando Jesús haya entrado a morar en nuestros corazones Limpia nuestras vidas Y nos purifica con su Espíritu Santo Es por eso que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento Amar a nuestro prójimo Y obedecer la palabra de Dios Extender nuestras manos al caído Y honrar a nuestro Padre Celestial Sobre todas las cosas Este Evangelio nos enseña a realizar acciones Que muestren el amor de Dios en nosotros Si no lo hacemos Dios buscará a otras personas En quien derramar su gloria Y manifestar su poder Todos los dones que el Señor nos ha dado Lo debemos poner en práctica Porque de todos ellos El Señor nos preguntará Oremos conforme el Evangelio de hoy Señor En tu misericordia tan eterna Y tan buena Prolongas tiempo Para que el hombre se vuelva a ti Hoy en tu palabra Vemos precisamente esto Tú deseas Que nos volvamos a un sincero arrepentimiento Que cambiemos de mentalidad y de vida Para que nos volvamos delante de ti Tú nos das En tu misericordia Esta oportunidad que no queremos desaprovechar Al contrario Queremos Señor Volvernos a ti de todo corazón Y poder desarrollar Dentro de nosotros Esa búsqueda incesante Y esos frutos que tú deseas Que nosotros demos Que son Los frutos dignos de arrepentimiento Ayúdanos Padre Celestial A buscarte con nuestra vida A consagrarnos Y a santificarnos más para ti Porque eso Es lo que tú deseas Para con nosotros Gracias hemos de darte Te pido Que tus bendiciones desciendan Sobre todos mis hermanos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y por tu Espíritu Santo Amén Y Amén 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 Gracias por ver el video.